Nicaragua puede vender su país a pedacitos, como lo están haciendo, pero que no toque nuestro territorio. Esta es la posición de la Presidenta de la República, luego de conocer el reclamo de Costa Rica al gobierno de Daniel Ortega por ofrecer bloques marítimos ticos con yacimiento de petróleo y gas. ¿Qué Nicaragua puso en oferta? Lo que llaman bloques, que en realidad son, bueno, sí son bloques, tomando en cuenta la profundidad, bloques de mar territorial costarricense para explotación y exploración con vistas a obtener petróleo. Esta denuncia de la Cancillería al parecer fue conocida desde hace más de un año por las autoridades, quienes pasaron por alto los estudios del especialista de la Universidad Nacional, Guillermo Quirós. Lo que Nicaragua ahora saca a nivel de una contratación internacional es el fruto de un proceso de muchos años que Costa Rica no ha querido reconocer, que pasa por la agresión en el río San Juan, por la lucha por Calero, por el canal interoceánico, todo esto tiene que ver con las riquezas marinas, la extensión de nuestros océanos. Los mapas de Nicaragua establecen que la mitad del petróleo, gas y metano que están en mares costarricenses les pertenece. Costa Rica también sabía de la situación que acontece en el Pacífico de nuestro país. También ahora de nuevo Nicaragua traza un límite en el Océano Pacífico sobre recursos energéticos de Costa Rica. Hemos denunciado por decenas de años nosotros que Costa Rica tiene petróleo y gas natural, sobre todo en forma de hidratos de metano, debajo del domo térmico. De perder el litigio por Isla Calero, Costa Rica estaría perdiendo 3 mil kilómetros de mares en el Caribe, aseguró el especialista. ¿Qué es lo que está pasando en el Océano Pacífico?